El presidente de la república, Iván Duque, a la entrada de la casa de Nariño junto a su familia, foto, suministrada presidencia de la república, vanguardia liberal, diferentes organizaciones sociales se unieron en Bucaramanga y varias ciudades del país para exigir al presidente electo luchar por la Vida, la paz y la justicia, foto, Elber Rodríguez, vanguardia liberal, Ernesto Macías, presidente del congreso, foto, F, vanguardia liberal, otro grupo de personas se manifestó caminando desde la carrera 27, pasando por la calle 36 hasta llegar al punto de encuentro en la carrera 33 Sobre las 2 de la tarde de este martes, afirmó Carlos Toledo, uno de los organizadores, iniciamos como tal el plantón con presentaciones culturales y artísticas Los objetivos fueron los siguientes, la vida, la paz y la justicia La importancia de la protesta, explicó Toledo, es que el gobierno vele por la protección y la vida de los líderes sociales No queremos más asesinatos ni amenazas contra ellos, en Bucaramanga los protestantes también recordaron la protección de los recursos naturales, y en especial la del agua con el páramo de Santurbán Como lamentable fue catalogado por varios sectores políticos del país el discurso del presidente del congreso, Ernesto Macías, en la posesión del presidente Iván Duque Macías leyó un duro discurso en el que recalcó las falencias del gobierno de Santos provocando fuertes críticas y reacciones en redes sociales, así como entre congresistas, personalidades y ciudadanos Las palabras de Macías, lejos de convocar a la unión del país, según analistas, sumaron un tono, vengativo y excluyente, del presidente del congreso Rompió con la tradición y la política de evitar los revanchismos y hacer las transiciones con un espíritu amistoso, afirmó a vanguardia liberal el analista político Andrés Mejía Berniáud El analista destacó la gran diferencia del pronunciamiento de Macías con el discurso del presidente Iván Duque, quienes siendo del centro democrático dejaron la duda sobre una fractura o distancia del nuevo mandatario con un sector de su propio partido Lo peor del discurso de Macías fue el tono y el enfoque Jamás se había visto que el presidente del Senado se fuera con un discurso agresivo e incendiario contra el presidente saliente Y para colmo, la inmensa mayoría de lo que dijo sobre la situación del país es falso y la evidencia es que Duque no dijo nada de eso, anotó el experto Al respecto, Jan Bassett, analista político aseguró que Macías se robó el show en la posesión con un discurso muy político, beligerante, dedicado a atacar al gobierno saliente Lo que hay que subrayar es el contraste con el discurso del presidente El de Duque muy conciliador, el de Macías, reclamó el cambio de rumbo y una ruptura radical con el gobierno pasado Duque, aunque lanzó un par de pullas, miró al porvenir, invitando a la reconciliación y superar las diferencias entre las izquierdas y derechas, afirmó Bassett De acuerdo con el analista, estas diferencias entre los discursos tiene dos interpretaciones Una que podría ser algo concertado entre el presidente Duque y el partido centro democrático Puede ser como una especie de repartición de papeles entre un presidente que se muestra conciliador desde el gobierno y un congreso que va a pujar una agenda más radical Incluso Macías sugirió algo parecido en su discurso Os estaría evidenciando un distanciamiento entre los dos, hecho que sería bastante problemático para el buen desarrollo del gobierno El gobierno de Iván Duque, anotó Desde Bucaramanga hacen llamado a Duque para respetar la paz Ernesto Macías, presidente, congreso Arroba Daniel Sampero Que vergüenza el discurso de señor Macías Sin talla para ser presidente del Senado Convertir la ceremonia de posesión en un homenaje a Uribe es una afrenta a medio país Arroba Arroy Barreras Volvemos a oír que no existió el conflicto sino la amenaza terrorista Puede un presidente del Senado descalificar y ofender a la cúpula militar en pleno y en público Arroba Carlos Amayar Desde las regiones nos preguntamos si el mensaje revanchista, egoísta y divisorio de Ernesto Macías Será el tono con que se llevará el país en los próximos cuatro años Arroba Sandra Farc El discurso de Macías es ese tipo de discurso que queremos desterrar del debate político Necesitamos diálogos desde el respeto que construyan una sociedad incluyente Arroba Carlos Fegal Increíble este discurso del presidente del Congreso, Ernesto Macías Dicen que quieren reconciliar al país y salen con esto Arroba Ramiro Bejarano Discurso atroz, ordinario, vengativo e inapropiado del PDT del Senado Macías Con el que el Centro Democrático inaugura la reconciliación